Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Comenzamos hoy martes, día especial. Ayer lunes no estuvimos por ser el Día de los Trabajadores. Hoy sí nos volvemos a encontrar y hablar de lo que sucedió y lo más importante, lo más destacado a nivel deportivo, lo repasamos de esta manera. Destacados, el adiós a Luis Larroza, integrante de la inolvidable selección uruguaya que jugara en Los Ángeles 1984, sufrió un paro cardíaco el domingo en España. El básquetbol uruguayo está de luto. En Brasil, Uruguay ganó cuatro medallas de bronce en el sudamericano, Thiago Velázquez, Mateo, Siufardi, Sofía Cabot y a nivel de comité adulto masculino. Sorpresa y indignación, el corinthian de Brasil despidió a su director técnico por un caso de violación en 1987. El hecho sucedió en una gira por Suiza. Como jugador defendiendo al gremio, Cuca pagó una fianza. La víctima era una adolescente de 13 años. Por la segunda, la Copa Uruguay, su segunda edición este año. Con un pequeño cambio, off y out deberán aprobarlo. El comienzo será a fines de julio. En la historia, póker para el argentino castellano, que en la semana le marcó cuatro goles al Real Madrid. El Girona ganó 4 a 2 a la portuguesa. Mauricio Moreira, el pedalista uruguayo, ganó la decimoprimera edición de jogo en Portugal. Fue cinco etapas. El ciclista uruguayo ganó contra el reloj. Y la cuarta etapa, ahora a esperar. El domingo de mañana, Luis El Pulga Rodríguez sufre un accidente automovilístico en la intersección de la ruta 157 y 308. Cuando viajaba hacia Tucumán desde Santiago del Estero, el hoy jugador de Central de Córdoba, habría perdido el control de su camioneta y volcó. Se encuentra bajo observación en terapia intensiva. La décima tercera fecha de la apertura se fue y sigue siendo líder Peñarol con 30, 25 nacional. Liverpool le ganó 3 a 1 a Boston River. Peñarol 2 a 0 a Fénix. Danubio perdió con Wander 2 a 0. Cerro y Cerro Largo igualaron 0 a 0. Nacional goleó a la luz 3 a 0. Defensor también goleó a River 4 a 0. Y Deportivo Maldonado le ganó a Torque 3 a 2. Racing ganaba 1 a 0 a Plaza de Colonia y se suspendió por Tormenta Eléctrica. Deportivo Maldonado bajo la lluvia con un clima que fue cambiando en la tarde y también el resultado del partido. Lo comienza perdiendo Deportivo, lo empata, lo pasa a ganar y termina sufriéndolo. Cuando estaba 3 a 1 se pone 3 a 2 Torque y ahí muy cerca de la hora hay un gol a Lulado que estaba en offside y pidiendo la hora termina Deportivo consiguiendo este triunfo. Vamos a ver qué sucedía en la noche del domingo cuando Maldonado enfrentaba al equipo ciudadano. El domingo Deportivo Maldonado se despachó con otra victoria como local ante Torque. Cerraban la décima tercera fecha con un clima que fue cambiando como el partido. El rojo y verde de la Avenida España y El Ciudadano nos regalaron un lindo encuentro que comenzó con la carrera del 9 de Torque, Guerrero, de contra y colocó el 1 a 0. Corrían 23 minutos de ese primer tiempo. El equipo de Fabián Coito logró la igualdad a los 34 con gol de Lucas Núñez. Empujó la pelota tras un centro de Maximiliano Cantera y puso la igualdad que era merecida. Sobre el cierre de ese primer tiempo llega el gol del argentino Claudio Paul Spinelli que se tiró al piso para empujar otro centro de Maximiliano Cantera y puso el 2 a 1 para local. En el complemento, Maximiliano Cantera con un córner y la pelota se fue cerrando al punto tal que pega en el palo y luego rebota en la pierna de Gastón Urusiaga que con el gol en contra puso el 3 a 1 para el rojo y verde. Cuando todo parecía cerrado a favor del local, nuevamente a Guerrero que tomó un rebote y puso el 3 a 2 a los 82 minutos para poner dramatismo al final del partido. Pero finalmente, con ese marcador, los de la Avenida España se llevaron los 3 puntos. Deportivo Maldonado ahora quedó séptimo con 19 en la apertura. A nivel profesional, Progreso es campeón del torneo competencia. Le ganó a Juventud de las Piedras y el gaucho del Pantanoso, el equipo que hace un tiempo atrás estuviera viviendo momentos tumultuosos, difíciles, complicados, donde económicamente no se sabía si se encontraba una salida. Y sin embargo, con la llegada de Canovio como presidente, su hermano conduciendo el equipo, hoy es una realidad y hoy Progreso es campeón del competencia y ya tiene un lugar asegurado en la definición del campeonato para ascender a primera división. Es el premio de este campeonato. Atenas ya está entrenando pensando en lo que va a ser el comienzo del torneo regular, la primera rueda. ¿Jugará como local con Cerrito? ¿Llegará en tiempo y forma a su estadio para poder jugar el equipo ateniense ante el equipo capitalino? No, vamos a esperar, ojalá que se dé, para que Atenas vuelva a jugar en su casa, donde se originó toda la historia de Atenas. Atenas que el otro día, su dirigente, muchas gracias por la invitación, estuvieron allí recordando a los fundadores de la institución, donde se colocó una plaqueta, mostrando lo que ha sido la gran historia del equipo azulgrana, primero a nivel del interior y ahora a nivel profesional. Hablando del interior, hablamos de la Copa de Ofi, porque continúa el torneo más importante para los clubes del fútbol del interior, tanto en la B como en la A. En la B jugaba Punta del Este como local y perdió con la Valleja de Arrocha. Ahí tendremos imágenes. Estuvo jugando Tabaré de Piriápolis, que ganó también en su partido por la segunda fecha. Había perdido los puntos, o va a perder los puntos, suponemos, porque tiene algunos jugadores que no estaban habilitados en el partido anterior cuando jugó contra Ferrocarrilero de Empalme Olme, justamente. Atlético Fernandino volvió a conseguir una victoria muy importante. Segunda presentación como local y dos victorias consecutivas. Ganó Ituzangó en la División Alá, venció a Progreso partido televisado, también tenemos imágenes de lo que sucedió con Ituzangó, y Libertad en Minas, en la Valleja, también tenemos imágenes, estuvo jugando ante el equipo de Barrio Olímpico. Ganó Libertad, empató Piriápolis por la misma serie, el otro equipo del departamento, o sea que en esa serie Libertad es líder, Piriápolis segundo. Se enfrentan ahora el próximo fin de semana en San Carlos, el equipo de Libertad jugará como local, me imagino, en el Estadio de San Carlos. A donde jugó su primer partido todavía le queda un encuentro más a los del barrio Capandegui para cumplir la pena del año pasado. Vamos a ver qué sucedía en la Copa de Clubes. Copa de Clubes en la Divisional A y la Divisional B. Por la Divisional B, Atlético Fernandino jugó como local. El equipo de Richard Pérez se enfrentaba a Ferrocarrilero de Empalme Olmos. Los del decano buscando su segunda victoria en la Serie K y lo consiguieron como local. A los dos minutos ya Pablo Gómez ponía la apertura, el 9 de Atlético, abría el marcador y a los 32 Facundo Donofrio, el zaguero parecería para poner el 2 a 0. Descontaría Franco González para el elenco de Ferrocarrilero. Por esta misma serie, Estación de Minas perdió 2 a 0 con Piriápolis, el Indio del Balneario con goles de Richard Medina y Agustín Núñez. Atlético está primero en la Serie K Divisional B con 6, Tabaré 4, Ferrocarrilero 1 y Estación 0. La próxima fecha, Ferrocarrilero va con Estación y Tabaré con Atlético Fernandino. Por la Serie L jugaban puntadereste en Belurigil si la Valleja derrocha con árbitros de Canelones, Pablo Vilariño. Los de Yadó venían de ganar en Chuy, la Valleja venía de empatar en el Clásico, ante Palermo en Rocha. Esto por la Serie L. El gol lo marcaría para la Valleja de Rocha, Edwin Salazar, el colombiano. A los 35 minutos pondría el único gol del partido, que además en el final de esa primera parte tuvo un penal que el guardameta de Punta del Este, Juan Yadó, remató, pegó en el horizontal y no pudo igualar el partido. La Valleja lo mantuvo a raya al equipo de Punta del Este y no les permitió llegar a la igualdad. Por la misma Serie, Palermo de Rocha le ganó a Internacional de Chuy 2 a 1, con goles de Diego Bach y Diego Martiñones. Había descontado, había puesto la apertura al equipo de Chuy Lucas Rodríguez. En la Serie L, La Valleja 4, Palermo 4, Punta del Este con 3 puntos e Internacional del Chuy sin puntos. La próxima fecha, Punta del Este viaja a Rocha para jugar con Palermo y La Valleja estará esperando por Internacional de Chuy. Por la Divisional A, por la Serie E, ganó Ituzangó como local en el Parque San Rafael. Los de Gonzalo Amarilla venían de perder en La Valleja por 4 a 1, tenían que rehabilitarse y reacomodarse en la tabla. Enfrentaba Progreso de Estación Atlántida. El gol llegó a los 34 minutos, cuando el delantero, Gonzalo Gadea, pondría el único gol del encuentro. Por esta misma Serie E, La Valleja de Minas y Wander de Santa Lucía igualaron 1 a 1. La Valleja 4 puntos, Ituzangó 3, Wander 2 y Progreso 1. La próxima marca que Wander de Santa Lucía juega con Ituzangó y Progreso recibe a La Valleja de Minas. Por la Serie C Divisional A, Piriápolis ganó 2 a 0, con goles de Castellano y de Iguaburo para el franjeado del balneario. Barrio Olímpico de Minas recibió libertad el sábado, ganó el penado de San Carlos 2 a 1, Agustín Sciosa a los 71 y Matías Tavares a los 80. Descontaría más soña para los minuanos. En la Serie está primero Libertad con 6, Piriápolis 4, Barrio Olímpico con 1 y Huracán de 33 sin punto. La próxima Libertad del San Carlos será local con Piriápolis y Huracán recibe a Barrio Olímpico. Ahora hablamos de boxeo, porque Gabriela Bauvier, la boxeadora de Maldonado, oriunda de Aiguá, estuvo viajando a Argentina para pelear por el título. En este proyecto de boxeo, que es promovido por la Intendencia Departamental de Maldonado, como también Enjoy Conrad, estuvieron presentes y ganando por decisión unánime en Argentina y le ganó a una que venía precedida de título, como era Carolina Tour. Esta argentina, que parecía que era la favorita en lo previo, además porque Gabriela Bauvier, recordarán que tuvo su momento de auge, después se bajó del ring, no boxeó más y ahora vuelve. Bueno, volvió y mire de qué manera. Ganó la peleadora, la boxeadora de Maldonado. La posgilista de Maldonado, Gabriela Bauvier, ganó su segundo título mundial convirtiéndose así en la primera bicampeona del mundo a nivel boxístico en nuestro país. En un emotivo combate por decisión unánime, la boxeadora argentina Carolina Tour, excampeona del mundo, en un duro combate que finalizó a los 10 rounds previstos. En el gimnasio polideportivo Brian Toledo, en la provincia de Buenos Aires, colmada de público que alentaba a la boxeadora argentina, la uruguaya Bauvier y su entrenador Nicolás Barrales, se olvidaron que tenían la totalidad del estadio en su contra y propusieron un combate frontal, yendo para adelante, buscando el nocaut y degastando a Dur con golpes al cuerpo y a la cabeza, dominando el centro del rim casi en la totalidad de la contienda. De esta forma, la deportista de 32 años, Oriunda de Aigua, fue campeona mundial. Hasta aquí la información deportiva, después de la pausa, continuamos con más noticias.